Sin vergüenza es tan solo lo que eres No ves que no siento nada porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Cara dura, ¿qué te crees importante? Hace mucho para el mundo pero el más cobard de aquí Si te vieran, ¿cómo lloras con rodillas? Pidiendo que te perdone, que si no te vas a morir Infeliz, la cosa es tan solo que eres tan feliz Bien fuerte en una par Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dice Es tiempo que te des cuenta pero la vida es así De mí mucho te reíste Hoy recuerdo cuántas noches he pasado Esperando que vinieras y hasta rezando por ti Sabiendo que al llegar solo gritabas Contarándome con locas que pagabas por ahí Cara dura, ¿qué te crees importante? Es mucho para el mundo pero el más cobard de aquí Si te vieran, ¿cómo lloras con rodillas? Pidiendo que te perdone, que si no ibas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dice Ahí va de aquí, es tiempo que te des cuenta pero la vida es así De mí mucho te creíste Hoy me río yo de ti Amiga, escúchame muy bien Amiga, yo te lo explicaré Estoy viendo, me sé contigo y no quiero que me soñara Amiga, no se porta bien Amiga, tú eres otra mujer Más veces me lo prometido No te das cuenta Amiga, tu dolor también es mi dolor Yo solo quiero ayudarte A ver tus ojos que no les enseñaré Las mentiras que esconde ese hombre Quiero verte a sonreír Que nunca se te olvide que yo estoy aquí Yo sé que te veré Quiero intentando ser feliz No soporto, me dejame triste Quiero no te sonreír Que cuando estés llorando te acuerdas de mí No quiero que me pierdas cuando estés así Porque tú eres mi amiga Mi amiga Mi amiga Amiga Mi amiga 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 Seguimos con las palmas arriba, arriba, arriba Él no va a venir porque sigue desesperado Ya se ha pasado otra noche, sola vas a dormir Él no va a venir y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas, me olvidó al partir Él no va a perder por un capricho su casa Las aventuras se pasan cuando no existe el querer Porque Él no va a volver, no va a dejar su señora Eres su amante por horas, la que lo hace reír Seguimos en vivo para toda la gente tropicalísima Para toda la gente en casa, todo el país, todo el sur, el norte Seguimos con el sur de Ángela Leyva Y las palmas arriba, 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 arriba Dice... Buscas que quieres encontrar, tu historia quieres inventar Esa idiota ya no está Lo cantamos en casa y lo bailamos como... Arriba, 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 arriba Tropicalísima Baila, baila Cumbia Y que llegó... Ángela, la reina de la canción en vivo Dice... Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Vamos Buscas que quieres encontrar, tu historia quieres inventar Esa idiota ya no está Buscas que quieres encontrar, tu historia quieres inventar Esa idiota ya no está ¿Quién pasa con las palmas? ¿Quién pasa con las palmas? Baila, Buenos Aires ¡Cumbia! Esa idiota ya no está No existe más Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta, estás lejos de mí Si tú me dejaras Si tú me dejaras, yo sabría que hacer Hablaría mi vida, no podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor ¿Cómo dice? Como tú no existes Mira, tú me dejaras, no puede enloquecer Yo salía los siete mares Estás lejos de mí Hasta el fin del mundo Descubre, donde sea que esté yo Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento tan difícil de explicar No es lo que te me pongo, sin demoras en llegar Digo a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Desde el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Y estaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que esté yo te encontraré Cada día es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que al agua Me derrumbaría si me dejaras amar Y es una herida mortal ¡Mortal! 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 Seguimos presentando de nuevo Y lo entendemos todos Esto dice así ¡Vamos! Tienes que pensar Tienes que creer Y no te ser fiel A mí me saludas tú Y solo te vas a salir Mañana te llegué Y quita tu voz Esa tu atroz No tienes por qué Para llegar Tú me sacas el mar El que me llevara en su agua a la sal Mírame al hablar Yo nunca te mentí Bésame otra vez Tienes que irme fiel Escuchas jamás mentiras De gente que habló sin vida Se va por ahí Dejándome a ti Con sueño y veneno Si tú ya no vas Mi vida El beso le va a respirar No quiero tu amor Si yo con tu amor De amores me lleno Quien diga que no te quiero No sabe de amor el bueno Si no soy infiel No es por ser fiel Porque lo quiero Porque lo quiero Hermoso perfecto Hermoso perfecto Bueno amante Que luego de mi mundo Con el enredarme Qué obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Como dice Te quis olvidar Con tu cuerpo total En tu cuerpo dolor Me llenaba la solidad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te voy a olvidar Oh no sé por qué Te fuiste de mi lado Y lloré tu partida Como un niño abandonado Sigo noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más De un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero olvidarme en tu piel Y contigo amanecer De nuevo De mi solidad Estuve con un loco Y me quedó la soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo eres poder olvidar Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Y con otro cuerpo eres poder olvidar Yo te quise olvidar Yo te quise olvidar Para que lo vayan aprendiendo Para que lo vayan aprendiendo Y un día Hola bebé Hola bebé ¿Cómo has estado? Bebé Tal vez no sepas De frente Igual y le robo Un beso a tu boca Dejas de creer Que soy otra cosa Igual y mentido Igual y no entiendes Que te necesito Que te necesito Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame empezar Que luego te siente Igual y fallado Pero dime quién No se ha equivocado El próximo viernes Vamos, vamos Todos en casa Toda mi familia Todos mis amigos Que me están mirando Ya casi terminamos el año Pero bien arriba Canto chicalísima Muchísimas gracias A todos Lo nuevo El próximo viernes Muchas gracias Como estafarme de tu lado Como olvidarme de la ser Como borrar de mi pasado La ternura de tus manos Las caricias En el pie ¿Cómo podré empezar De nuevo? Si sigues vivo Aquí en mi ser Encadenado a mi memoria Yo sigo igual En esta historia Entre las caballadas Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si he estado Pero si he estado De tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Entre las balas y la pared Y las balas arriba 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 Yo ya no sé qué es más terrible Si estar contigo O sin ti Sé que tendré Sé que tendré que decidirme Si quedarme o si irme Y ya no sé qué voy a hacer Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si he estado de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Entre las balas y la pared Y sé que sola me he quedado Entre las balas y la pared Entre las balas y la pared Tú Tú Supiste encenderme Y no ahogarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y yo de mí Con tus ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí Tú eres La persona que pensé Que pedir Que pedir Y lo cantamos todos, todos, todos Y tú Te haces Me haces daño y duerme Ya revientes Ya no tiene caso Que lo entiendes No me quedan ganas De sentir Y dice pues Mientras busco el tiempo que perdí Hoy yo soy mejor sin ti Con razón no me querías hablar Y apagaste el celular Y yo creyendo que dormías Explicaciones y motivos diferentes Siempre tan poco coherentes Que tonta soy yo por creerte Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Los sueños que yo tenía Es tu vida soy Y yo creyendo el tiempo Y yo creyendo el tiempo Vivo, 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 vivo Esa te dejó Por eso Un tesoro No se Tira por el suelo Suerte que va a la confianza Y se Y se tira por el suelo Lo que ahora Te hace falta No es mal amor No es el que te hace El que te hace falta De todo el mío Lo ensuciaste Lo hiciste mal Por otro mal Lo cambiaste por otro amor Y ahora te falto yo Lo cantamos todos Súbale pues Ángela Leiva Y las palmas Seguimos con las palmas Canta Ángela Y dice así ¿No creíste que yo estaba siel? Que no veía lo que hacías conmigo Me llamabas con cualquiera Con cualquier zorra que se cruza en tu camino Tú te crees importante Te crees hombre y buena amante Yo con la misma moneda Me encargaré de traicionarte Y no me importa lo que digan de mí No volveré a confiar en mí Así la estúpida que siempre me perdona Te juro que la pagarás Una cualquiera Me creía que tú eras el dueño de mi corazón Una cualquiera Te creas que yo no quiero ver Pero ya no eres mi amor Una cualquiera Por ser lo mismo que buscaba Una cualquiera Una cualquiera Ya no es nadie Ya no me interesa Lo que piensas de mí Una cualquiera Me encargaré de traicionarte Y Palmas Quiero quitar ese amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho cuando si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo en la Díganle Que muero por sus besos Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Y las palmas arriba, 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 arriba Y esto dice Quiero quitar ese amor Quiero quitar ese amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me dice Me dice Me dice como él No hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi tiempo lo olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Y las palmas arriba, 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 arriba Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi tiempo lo olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que muero por sus besos No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi tiempo lo olvida Díganle Que sigo enamorada Fuerte, fuerte los aplausos Y seguimos con las palmas Palmas, palmas, arriba Un poco de lo clásico también para bailar en casa Es una hermosa canción La cantamos todos Acá también Vamos Trabajadísima Que me escuche Que me elegiste Antes de reemplazarme con la obra Que me elegiste No fue ni la sombra De lo que conmigo tuviste Que me elegiste Que me elegiste Que me comparaste Que me arrasonado Que dio esa mujer Desfrazada de amante Que me elegiste Que me comparaste Solo en el libro Que cuenta tu historia Un capítulo aparte Ya se puedeshiftaste ¡Ahí vale! Un capítulo aparte Y lo cantamos una vez más Quiero que me ayuden ustedes Aquí que me ayuden ustedes Vamos, arriba Lo regresiste No se escucha nada, ¿eh? Fue el resultado de esa mujer Desfrazada de amante Remanel de chiste Y me recuperaste Y el sol en el libro que cuenta en el estudio Y a ti no lo plante Remanel de chiste